Arrancan las competidoras de la segunda competencia de hoy en GoFring Park. Retrasa la número 4, Ombrella Crown. Se queda en el último lugar. Salta rápidamente Dolce Aprili por el centro del 5, Numeric. Es Numeric la que destaca y se va a la punta. Dolce Aprili se queda en el segundo lugar. En el tercero aparece Vanishing Phi. En el cuarto intenta movilizarse la Iguazayan Friction. Junto a ella aparece la número 3, Miss Vettel. Mientras que se queda el 4, Ombrella Crown en la última colocación. Domina Numeric con Lionel Reyes. Ventaja de medio cuerpo sobre Dolce Aprili con Luis Sáenz que trata de comprometerla por la parte externa en 23-2. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero, Zion Friction. En el cuarto, Vanishing Phi. El quinto intenta movilizarse la Iguazayan Friction. Mientras que la número 4, Ombrella Crown, está algo lejos. En el último lugar se defiende Numeric en la punta. Ataca Zion Friction por la parte externa. Zion Friction está desplazando. Dolce Aprili queda en el tercero. En el cuarto, Vanishing Phi. El quinto intenta acercarse. La llegó a Miss Vettel. Mientras que el 4, Ombrella Crown, está en el último lugar. 46-1. El parcial para la media milla dominando Zion Friction. Trae ventaja de dos cuerpos sobre Numeric que sigue en el segundo. Pierde posiciones Dolce Aprili. Le pasó al tercero Miss Vettel. Junto a ella trata de acercarse. También la llegó Vanishing Phi. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Par. Es la segunda de la tarde. Zion Friction en punta. Vuelve a la pelea Numeric por la parte interna. Desde el tercero intenta acercarse a Miss Vettel. Zion Friction está delante. Ventaja de dos cuerpos. Numeric sigue insistiendo por la parte interna. En el tercero Miss Vettel. Pero se escapa el 2. La pupila del mexicano Armando de la Cerda con Franklin Calles. Galopando. 4-5 cuerpos. Ganó Zion Friction número 2. En el segundo, Numeric ha pareado allí con Miss Vettel. Cuarto, Ombrella Crown. Después Dolce Aprili. Última Vanishing Phi. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.